Oscar Noda, muy buenas tardes. ¿Cómo está y cómo están sus vecinos en este confinamiento? Hola, muy buenas tardes. Pues la verdad que están cumpliendo a rajatabla, la inmensa mayoría. Es verdad que siempre hay algunos irresponsables, pero yo creo que en gran medida están pasando momentos complicados, pero con mucha calma, con mucha responsabilidad y colaborando al máximo con las medidas y con la vigilancia que se está llevando a cabo en las calles por la circulación y demás. ¿Y cómo está colaborando en este caso el ayuntamiento con sus vecinos, sobre todo con los que peor lo están pasando en estos momentos? Pues claramente hay familias que han quedado en situación de vulnerabilidad, ya sean porque se han visto inmersas en algún tipo de ERTE o porque sus ingresos ya no son los mismos, dada la situación. Y desde el Departamento de Asuntos Sociales hemos habilitado números, hemos habilitado correos electrónicos e incluso móviles con WhatsApp para poder entregar la documentación, pedir ayuda a explicar su situación. A través del voluntariado y las ONG de Protección Civil y en este caso Merlán, pues se están haciendo las atenciones a domicilio para que la gente que no pueda o esos colectivos vulnerables que no pueda o no deba salir a la calle, pues se les hace lo que son los servicios, los mandados de ir a hacer la compra de productos farmacéuticos, la compra diaria, el reparto de alimentos que nos han cedido empresas del municipio, pues también se hacen esos repartos a las familias más vulnerables, incluso el llevar y traer documentación para tramitar las ayudas básicas de alimento y las económicas. Y a través de los operarios municipales, pues también llevando a cabo limpiezas y desinfecciones de las zonas más concurridas, de los departamentos que aún al día de hoy siguen funcionando, como puede ser la Jefatura de la Policía Local, Asuntos Sociales, limpieza de las dependencias, colaborando pues con Red Civil, con la UME, que también está haciendo desinfecciones en el municipio. Y ahí pues todas las medidas que estén en nuestras manos, colaborando también con Cabildo y el gobierno de Canarias, para pues hacer más fácil esta situación a esas familias que han quedado pues en esa situación de vulnerabilidad, que desde luego son situaciones muy delicadas. ¿Y los más mayores del municipio cómo lo están llevando, alcalde? Bueno, pues ellos también, bueno, son el colectivo vulnerable, están acostumbrados a ir a su centro de día, a hacer sus actividades por la calle, a reunirse, para ya sea jugar a la bola, a la baraja y demás. Y bueno, pues también les está costando, pero yo creo que son también conscientes, la veteranía es un grado y saben que, bueno, pues dentro de poco saldremos, porque saldremos adelante, desde luego, todos juntos y con cabeza y con responsabilidad. Y bueno, pues intentando hacer pues algún tipo de deporte, también a través de deportes hemos puesto algún vídeo de ejercicios en casa, que ellos también hacían algún tipo de gimnasia y por ahí pues vamos ayudándole un poquito a todos. Turistas de fuera y turistas canarios, que yo también quiero ir a comer un pescadito fresco a Playa Blanca, alcalde, que seas invitada. Gracias, Demelsa. ¿Qué pescadito nos recomienda? Bueno, pues la verdad que es muy típica la vieja, ¿no? Pero el pescado blanco también, el, bueno, Rosinegro, Sama y ya no solo en Playa Blanca, está el Golfo, hay varios sitios, la verdad que los trece pagos del municipio son muy bonitos, tienen su encanto y desde luego pues es verdad que todo el ámbito económico del municipio tiene que ver con el turismo y desde luego pues la zona turística de Playa Blanca es más todavía, ¿no? Pues este verano los canarios iremos ahí también, ojalá que muchos turistas, ojalá que sea pronto. Alcalde, un mensaje para terminar a todos los vecinos de Yaisa. Bueno, pues quisiera mandar un primer mensaje de responsabilidad, de continuar cumpliendo con las medidas de confinamiento, porque así todos juntos y con responsabilidad de cabeza pues saldremos adelante de esta crisis sanitaria y luego también un mensaje de prosperidad, de esperanza, de que serán momentos y vendrán momentos muy difíciles, muy duros para, ya digo, todos los sectores, empresas y sectores turísticos, las propias familias, pero que también juntos y en colaboración todos, buscando todas las medidas posibles, ya sea tributarias y económicas, saldremos adelante y podremos tener otra vez pues esa vida normal, normalizada y que sea lo antes posible. Gracias.